Ahí les va. Fíjense nada más, que resulta que, ¿te acuerdas que platicamos de Marta Sagún y de Vicente Fox? Que ya, que ves que primero vendían comidas corridas, ¿no? Que porque no tenían dinero. No, pues ya ves que ya no tienen pensión, dicen. No, pero pero aparte, pues no tenían dinero, ¿no? Y la otra, pues ¿qué hacemos Vicente? ¿Qué te parece que hacemos? Unas comidas corridas, le dijo, ¿no? Y entonces el otro, ¿qué le diría? No, pues sí Martita, como lo que tú digas, unas sopas de frijolitos. ¿Qué te gustaría de entrada Vicente? Y entonces tú me dices, yo hago el menú. Ah, pues Martita pues hasta una sopita de fideo con su nor suiza, su jitomatito bien, bien, bien picadito y eso de entrada Martita. Y de salida, ¿qué te vas a hacer? ¡Ay, ya! De salida. Bueno, después ya ves que decían que habían salido huyendo del país, que hasta habían cancelado el internet. Sí, sí, sí. Bueno, ok, hasta ahí nos quedamos. Empezamos el año y lo empezamos con la noticia de que ya los andan ahora investigando a Martita Sagún. ¿Por qué? Ayer lo comentamos nomás así por encimita. Por culpa de los legionarios de Cristo y de ella, obviamente. Ah. Porque, fíjense nomás la historia. Es que de veras, no, 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 que gente tan fea de modos. Fíjate, que resulta, yo no, yo, bueno, creo que muchos no teníamos idea. El papá de Marta Sagún, cuando ella era una chiquilla así que decía, oyes papá, ¿puedo ir a jugar con mis amigos? Y entonces le decía el papá, sí hija, pero primero saluda a nuestro invitado. ¿Quién era el invitado? ¿Cómo está señor Maciel Mazó? Ah. Y entonces decía, muy bien mi pequeña hija, que Dios te acompañe. Muy bien. Muy bien. No, porque acuérdate que era más quebrada que yo, el viejo, ese puerto. Pero si también agarró niña. Sí, agarró, pero, pero lo suyo, lo suyo era lo otro. Bueno. Y entonces sí le decía a la Martita, ve mi hijita, ve que se va a caer. Ay, mi hijita, no, no. Ay, señor, no me agarre ahí porque traigo un moretón, señor. Ay, me duele, señor. ¿No? Y así le hacía Martita, cuando era una chiquilla, así de ocho añitos. Pues resulta que el papá de, de, de Marta Sagún y Marcel Maciel, Maciel, ¿no? Sí, Marcel Maciel. Eran muy amigos, íntimos amigos, ¿no? Así de ir a tomar la copa y ya sabes si la otra, la, la, la padrecita cruzaba la pierna y ahí estaba. Pues mientras nada más fueran a tomar la copa todo estaba bien. Pues eso sí ya no sé porque ya, eso sí ya no me enteré, pero de que la copa sí la tomó, sí la tomó. Bueno, a partir de ahí empiezan a tener comunicación. Ya fue creciendo Martita y era una quinceañera. Ay, mi Martita preciosa, ¿cómo estás? Ya vas a cumplir quince años. Sí, señor, y quiero mi Val muy acompañada de varios cadetes. Ya, pero señorita, ¿no? Ah, pero a esa edad ya al Maciel ya no le importaba porque se agarraba de ocho para abajo. Sí, no, ahí ya la de la bella vieja, ¿no? Y aparte se empezó a poner fea. Entonces, bueno, ya pasaron los quince años. Ya cuando estaba más grandecita, eso que fue hace muchos años, ya era grandecita, pues que entonces Marcel Maciel le dice, oye niña, bueno ya ni tan niña, necesitamos quien ahí vaya este, a manejar los dineros de los legionarios. Y entonces dice, ay señor, no me diga que usted quiere que yo maneje dinero. No, le brillaron los ojitos. Yo sé dónde venden toallas de diecisiete mil pesos, ¿no le dijo? Y le dijo, sí, mijita, es que necesitamos que alguien cobre todas las cooperaciones que dan los voluntarios, los ferigreses y no sé qué. Y entonces para pagar la luz, el teléfono, el agua, todo, todo. Entonces que ponen a Martita Sagún a andar cobrando a los que cooperaban, ¿no? A los legionarios y anduvo cobrando y la convirtieron en tesorera. Entonces ella hasta traía un gafete que decía Marta Sagún, tesorera. Oiga, ¿se encuentra la tesorera? Sí, se encuentra al fondo. ¿Cuál es el nombre de la persona? Se llama Marta Sagún. Así, todavía no existía de Fox. De Fox, no, no. Marta Sagún. Bueno, pues así anduvo de madre ardiendo, recopilando el dinerito, ¿no? Que después, este, ya los que no la, no la querían le decían que era abonera. Ya además con la moto cobrando. Ella se decía tesorera y otros le decían abonera. Sí, como así en su moto. En su moto. Entonces llegaba, este, vengo por el abono señor. Ya me tiene que dar tres semanas. A mí me los paga porque me los paga. No me interesa nada. Y así que, porque aparte, mira, chiquita, pero se ponía. Ah, sí, 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 sí. Aquel, bueno, pasó. Resulta con que ya se empieza a meter ella segunda en la política. Y entonces dice, yo ya no puedo seguir siendo una abonera cualquiera. Ahora voy tras la política. Ay, luego le dijo el padre, pues ojalá Dios quiera para que nos eches la mano. Pues. Dios te bendiga, hija, y que Dios te acompañe. Y ahí se fue. Es cuando ya se, se envuelve ahí con, 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 con Vicente Fox y todo el rollo que todos ya sabemos. Y este, y llega a la presidencia Fox y ella como primera dama. Bueno, ok. Pues que resulta con que entonces, este, otra vez ahí va. Eh, eh, te acuerdas que, que, que ellos estaban, cuando ellos le empecé, empieza la presidencia, ellos no estaban casados. De hecho, se supone que era su secretaria o no sé qué decía que era. Pues ni estaban casados ni tenía licenciatura. No, pero no. No, pero, pero aparte, no, se supone que no eran, no sabíamos ni que era novio. No, nada. Era su asistente, su secretaria. Secretaria. Siempre ninguneando la, era, era la secretaria que se le sentaba en las piernas. Antes no le dijeron, se sigue siendo abonera. Bueno, ya después de, de un de repente nos enteramos que ya se habían casado, ¿te acuerdas? Y ya después salió toda la historia de que, este, como ella había tenido relación, no sé qué, y que tenían que anularle el matrimonio, o no sé, no me acuerdo ni cómo estuvo bien la historia, pero tuvo que el papa en ese entonces, tuvo, tuvo que, que fue Juan Pablo, creo. Juan Pablo II. Juan Pablo II. El papa tuvo que ayudarle autorizando lo de la anulación, y como tipo Angélica Rivera, pues. Pero de esas cosas que eran así. Pero que tenían que ser en friega. Pues, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Que entonces, este, como, como le, es que no podemos casarnos, y ella ya urgía casarse, y le urgía todo esto, y le dijo a Vicente Fox, a todos, como, no se pueden casar porque no, no está ya divorciada. Martita, yo sí me quiero casar contigo, pero, tú tienes compromiso, Martita. ¿Qué clase de compromiso tengo? Nada más contigo, Vicente. No, no, no tienes que ir con el santo padre, Martita, para que anule tu compromiso. El santo padre me va a mandar a volar. Va a decir que yo soy una cualquiera, Vicente. Martita, eso lo dice todo. Bueno, ¿qué hago? A ver, Argentina va echando tango. Bueno, el caso es de que, fíjense nada más lo que pasó, que entonces empieza Martita a idear, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Necesito arreglar ese papel. Ay, Plaza Santo Domingo me harán una réplica. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo, cómo altero? ¿Qué hago? Bueno, de repente, haz de cuenta que Dios la iluminó. Se le prendió un foquito y entonces dice, ya sé qué voy a hacer. Y entonces agarra el teléfono, que todavía eran largos. Ah, de los tabicotes que te hacían cojear cuando caminabas, ¿no? No, pero agarró el de, ¿cómo le llaman? Cordón. Ah, el rojo. Porque lo quería jalar. El rojo ese. Y es que me equivoco con las vocales. Le dijo, ¿qué pasó, hija mía, primera dama? Le dijo, ¿no? El otro, bueno, sintió que le habló Dios, ¿no? Sí, aquí la primera dama, casi, casi, Marta Zagún. Y le dijo, ¿por qué casi, mijita hermosa, preciosa reina? Es que me hace falta un favorcito de usted para ser por fin primera dama. Y entonces le dijo, lo que tú necesites, hija mía, sabes que cuentas conmigo y yo cuento con tu apoyo, ¿no? Porque el viejo era bien, bien atarragado, bien vividor, trepador y mano estirada. Bueno, el caso es de que le dijo, este, es que el santo padre necesita autorizar que yo me case con Vicente. ¿Qué hago, padre? Ayúdeme, por favor, hable con el santo padre, dígale que le voy a dar un buen donativo. Hace cuenta yo con Lupita Malkovich. Pues el otro viejo mañoso que fue hasta Italia. Ah, no le habló por teléfono. No, porque ya ves que él tenía acceso directo. Ah, sí, sí, sí. Entonces hasta con gafete entró y entró rápido. Ay, santo padre, le tengo un negocito. Y le dijo el otro, ay, que Dios te ayude y te acompañe. Qué bueno que ya me trajiste más chamacos. Y dime qué tenemos que hacer. Y entonces ya le dijo, le contó no sé qué, tráemela. Y en friega van Marta Sagún y Vicente Fox para allá, para, para el Vaticano. Y ya, ¿cuál es que él es de problemita? ¿Qué un papel? Ah, y esos problemas ahí tenemos varios impresos. De una vez que vivimos a Net Campuzano, tráiganme tres. Ya la Yolanda Andrade, otros ocho, tráiganmelo. Pues ahí había como tres mil. Sí. Ya. Es todo. No, pues que sí. Que Dios me los acompañe y los bendiga en su próximo matrimonio. Sí. Sí. México siempre fiel, dijo. Ya se vinieron. Pues, ¿qué crees que le dieron en 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 premio a Aleste Maciel? ¿Qué le dieron? Un pedazo de playa allá donde anduviste en Quintana Roo. Yo pensé que ibas a decir. No, pues. Un pedazo. También, porque dicen que Vicente Fox. No, un pedazo de playa, Filip. Almaciel. Sí, que para que pusiera otra escuela. Ah, sí. No, 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 para que pusiera un orfanato viejo ese. Y de hecho, este, Marta Sagún, ya como primera dama, junto con uno de los hijos igual de tracaleros que ella, este, se pusieron a construir, este, universidades con. Ah, pues todo venía con maña. Con maña. Pues sí, pues ya ves que esos son buenos para las escuelas. Entonces ya, ya está la investigación y ya lo dijo públicamente y aceptándolo el jefe de investigación que está en el gobierno, Marín. Que sí, va a ver la investigación. Que no, que ya está la investigación, que lo único que no, todavía no puede dar informes es de si sí procede, no procede, si es multa, si es este, arraigo, si es este, quitarle, ¿cómo se dice? Lo que que les detienen el dinero, les confiscan y todas esas cosas, ¿no? O sea, están en eso y obviamente no van a dar información hasta que lo hagan, ¿no? Para que no, o sea, pues se vayan a pelar. Pues ojalá que sí, en New York, ojalá por tanta porquería que hicieron. Ah, no, pero la mujer ya aventó un comunicado. Que ella no, es inocente. Son muchas, este, irregularidades y son unas mentiras muy grandes las que me están diciendo. Ay, es porque se enojó. Ay, se nota cuando, cuando lo lee, se nota que estaba enojada. Le hace igual que en la otra cuando su, su traje de morado que decía yo, trabajé toda mi vida. Ay, sí. ¿No? Ya sabes que ahora hacen las dignas. No, se enojan. Sí, sí, sí. Primero hacen sus fregaderas y ya cuando las van a apañar, ya se enojan. Entonces, bueno, aquí a ver qué va a pasar con Marta Sagún, con el hijo, otro, otra calero, con Vicente Fox, que porque ya ves que cada uno tenía su fundación, pues que las fundaciones es donde hacían maña. Sí, y a veces los amigos que tenía, ¿te acuerdas? Sí, pero ella dice que no ha hecho pasado nada de eso. Ay, bueno, no se daría cuenta, ahora resulta. Pues eso les quería contar de la otra mañosa, entonces ya le espera allá Rosario Robles. Dicen que Rosario Robles ya dijo, oigan, me la mandan para acá, la quiero de compañera. Somos muy buenas amigas. Yo me encargo de ella, dijo. Yo me encargo de mi hermana, dijo. Yo le doy cariño. .